Hola mis corazones, el día de hoy les traigo un recorridito de compras bien rápido. Bueno, no sé qué tan rápido porque les quiero platicar varias cosas que he estado investigando y que bueno, creo que les pueden ayudar un poquito si andan como yo, queriendo hacer o intentar nuevas cosas. Yo bueno, siempre he sido fan de iluminar y del arte, mi mamá es artista, es pintora y a mí me fascina lo que hace, pero bueno, nunca me he animado 100% a probar esta faceta de pintar. Ahora, yo no voy a pintar así como que arte, cuadros, pero sí tengo ganas de pintar sellitos y cosas scraperas. Entonces bueno, les traigo este recorrido de compras súper bonito. Yo he estado investigando mucho sobre acuarelas y bueno, algunas recomendaciones de amigas, otras recomendaciones de canales que sigo, otras más de mi mamá que es una experta en todo esto. Y pues aprovechando un poquito tanta ayuda, pues les traigo este recorrido que yo espero que les guste, que les sirva. Y lo primero que les quiero enseñar es este paquetito que compré por aquí, de colores. Yo había utilizado toda la vida los Prismacolor, los que todos conocemos, los profesionales. Pero pues ahora me animé por probar una nueva marca. Estos colores los encontré en Amazon, son unos colores que me parecen de muy buena calidad y por los comentarios pues parece que sí son. Les decía que trae 120 colores, viene aquí pues todos los productos, la gama de productos que ofrece esta marca. Tenían muy, muy, muy buenas evaluaciones en Amazon y pues yo me basé en las evaluaciones para comprarlos y tengo ganas. Bueno, yo antes me gustaba mucho iluminar mandalas y pues ahora quiero retomar eso porque es muy relajante para mí hacer este tipo de trabajos y creo que pues voy a probarlos. Yo ya estuve ahorita haciendo algunas pruebas que quería tener aquí a la mano pero justo no las tengo. Tienen unos colores muy bonitos y me gusta mucho su carta de color porque viene aquí todo, todo lo que tienen. De colores, de todos sus productos que son bastantes. Por ejemplo, viene los 120 colores. Bueno, tienen en varias presentaciones de 12, de 40, de 72, de 24, etc. Vienen también sus gel pens, o sea, plumas de gel. Tienen unos libros, sketchbooks. Tienen pinturas al óleo, pinturas acrílicas. Entonces aquí, en esta carta de color, vienen todos. Es decir, por, por, ¿cómo se le llama? Símbolos. Entonces, por ejemplo, el redondito dice que son color pencils. El cuadrado es water color pencils. El triangulito son pinturas al óleo y también water color paints, o sea, las pinturas de acuarela. Vienen fabric paints, óleos y otra vez acrylic paint. Entonces, con cada símbolo nosotros podemos ver cuál es el color. Por ejemplo, este primerito solo es, solo viene, que es un amarillo bastante clarito. Este que está hasta acá. Voy a acercarles la cámara. Vean. Viene el color y viene el símbolo. Entonces, este símbolo, lo que me dice en la carta es que es los color pencils. Y así vienen cada uno de los colores con el símbolo para saber a qué tipo de pintura corresponde. Entonces, nosotros podemos ver cada color y qué símbolos trae. Y de esa manera sabemos en qué tipo de pintura lo vamos a encontrar. La verdad que me gustó mucho este sistemita. Muy fácil de reconocer. Por ejemplo, este rojo escarlata viene en todos su gama de productos. Lo podemos encontrar este color. Y hay unos como este, algunos amarillos y algunos púrpuras. Vienen solo en los colores, los colores para iluminar, los colores de madera. Entonces, pues creo que es un buen sistemita para tener toda su gama de colores y saber dónde podemos encontrar ese tono. En qué tipo de producto podemos encontrar. Yo, por ejemplo, ahorita no estoy muy interesada en tener pinturas al óleo. Entonces, si como yo solo quiero acuarelas, veo de todas estas tonalidades, cuáles puedo conseguir en acuarela y cuáles no. Y pues, a grandes rasgos, esto es lo que incluye. Aquí viene un pequeño tutorial donde dice cómo colorear con lápices en cuatro etapas. Vienen las cuatro etapas y pues vienen algunos tips como para colorear. Y viene, bueno, un poquito de la historia de la marca y cosas de estas. Bueno, me gustaron. Yo les digo, lo voy a probar. Me van a estar viendo en algunos tutoriales probarlos y ya les platicaré. Me gustó mucho la bolsita. Los venden sin este case, sin este como, pues sí, para el porta lápices. Y cuesta creo que cinco dólares menos. La verdad es que a mí me parece que es mejor tenerlo completo. Yo lo compré en Amazon. Les voy a dejar el enlace. De hecho, yo tengo en mí, en la descripción del video, tengo mi tienda en Amazon configurada. No es mi tienda. Son todas las cosas que yo compro en Amazon que les puedo recomendar. Se las pongo ahí. De hecho, les voy a dejar por aquí el link para que puedan accesar. ¿Qué pasa? Que en Amazon estamos, los que nos dedicamos así en YouTube a hacer tutoriales, tenemos la posibilidad de abrir un escaparate para platicarles nuestras recomendaciones. Y a nosotros Amazon nos da una comisión chiquititita, muy chiquititita. Pero nos da una comisión y a ustedes pues no les cuesta más ni menos. O sea, simplemente en lugar de comprarlo fuera, lo compran con mi link, en mi escaparate. Y a mí me beneficia como canal. Y bueno, yo les agradezco enorme cuando apoyan mi canal. Entonces, más o menos así funciona. Y todas las recomendaciones se las hago por sección. Si les recomiendo algo para pintar, para encuadernar, de mi bebé, de cualquier cosa que yo compre, que de hecho todavía me falta subir bastante, se los dejo en Amazon. Nada más para que tengan una idea de que, bueno, a ustedes no les cuesta absolutamente nada más. Y sí me apoyan mucho si ustedes compran a través de ese link. Y si no, bueno, también lo pueden comprar directo en la marca. Hay muchas alternativas, pero bueno, yo les digo las cosas que yo compro. Y que bueno, pues si ustedes apoyan mi canal, a mí, digo, hacen eso, apoyan bastante mi canal. Esto es respecto a estos colores. Venían así, en un empaquecito bastante bien cuidado. Y venía con su cartón encima. Así es como venían empacados. Lo siguiente que les quiero enseñar son otros colores, pero estos son acuarelables. Y esta marca es una marca bastante costosita. Se llama Faber Castle. Esta marca es una de las marcas top en los colores, tanto colores como los que les acabo de enseñar, como acuarelas. Bueno, es una marca bastante, bastante conocida. Me compré este paquetito chico en Hobby Lobby de 24 lápices acuarelables. Me encantaron. Tienen una calidad extraordinaria. Los colores, para colorear los colores no acuarelables, los regulares, son muy costosos. Y por eso no me los he comprado. No sé, un paquetito te debe costar aproximadamente unos 300 dólares, 200 y fracción. Uno bastante completito. Este me gustó. Miren, el precio regular de estos, ya se lo quité, es de 30 dólares. A mí me costaron menos el 40% en Hobby Lobby. Y pues me encantaron. Ahorita hay muy buenas ofertas en Hobby Lobby. Si viven en Estados Unidos, para que se den una vueltecita. Y me encantó, porque esta es toda la carta de color de los lápices acuarelables. Sin embargo, bueno, los míos, que son estos, son los de 24. Estos son los que trae. Y vienen como salteaditos, como para que puedas hacer un dibujo. Y tengas uno de cada, de la gama completa. Viene un poco de inspiración. Viene también acerca de la marca. Cómo podemos aprender. Y me encanta, porque vienen muchos idiomas, incluso en español. Pero bueno, son unos lápices de súper alta calidad. Creo que vale muchísimo la pena. Aquí también vienen, pues, la gama de productos que ellos tienen. El total de la gama de colores de acuarelables es 48. Yo los quiero todos, pero voy a ir haciéndome de estos poquito a poquito. Y ya los probé. Son una maravilla. Estos colores muy recomendados. Yo les sugiero que, si se los van a comprar, busquen algún cupón. Generalmente los cupones, tanto en Michaels como en Hobby Lobby, aplican. Yo estos no los encontré en Hobby Lobby. Los encontré, perdón, en Michaels. Los encontré en Hobby Lobby. Y me encantaron. Valen muchísimo la pena. La siguiente cosita, ahora sí, es las acuarelas. Qué bueno. Un tema súper bonito. Amo las acuarelas. No he pintado, yo creo que desde que soy chiquita no he pintado en acuarelas. Aquí, pues, estuve haciendo algunas pruebitas. Estuve haciendo un curso de acuarelas. Y estas acuarelas tienen un... son metálicas. Vean, a ver si se logra ver en la cámara cómo brilla este azulito. Son como neones y metálicos. Me encantó esta... esta marca se llama Sakura Koi. Y es la gama de metálicos y de colores como especiales, florescentes. Y me gustó muchísimo. Trae su lápiz. De hecho, hasta tiene agua porque ya los había empezado a usar. Y me encantó el pincel. Tira la cantidad de agua suficiente. Ustedes saben, bueno, ya me hicieron toda la explicación. Mi mamá, que es experta en estos temas, me explicó que por qué y cómo ver la calidad de una acuarela. Ya les voy a hacer un tutorial y les voy a platicar. No se debe hacer polvito, levantar polvito, las texturas. O sea, hay toda una serie de elementos y características que te dan la guía de cuándo una acuarela es buena y cuándo no es tan buena. Y esta es una buena. Es una buena acuarela. Es un precio, yo creo que razonable dentro de las acuarelas. No es la más económica, tampoco es la más costosa. Creo que tiene un precio razonable. Todo esto se los voy a dejar en la cajita de información. Esta me habrá costado. El precio regular creo que es de $40 dólares. También la compré. Esta la compré en Michaels con un cupón del $40. De hecho, fue patrocinada por mi esposo. Terminé pagando aproximadamente unos $24, $25 dólares. Bueno, él terminó pagando. Y, bueno, me gustó mucho. Miren, aquí podemos poner esta paleta. Este recipiente. Ahí se me olvidó cómo se llama. Este lo podemos poner, ya vieron, en varias posiciones. Y me gustó porque aquí también tienen estas esponjitas que te ayudan a poder ir limpiando el pincel. Me encantó la calidad, la paletita, lo compacta que es. Me gustó muchísimo. Vamos a... Voy a seguir. Ahorita no he pintado nada con estas acuarelas, pero pienso hacer algo bonito. Tienen muy buena transparencia. Vamos a ver qué cosa bonita sale del curso que estoy tomando. Primero, estos son las acuarelas de Kuretake. Estas acuarelas, que miren, apenas voy a llenar su cartita de color, me encantan. La verdad es que son de muy buena calidad. El costo, pues, es... Sí, es un poquito... Yo no las veo muy, muy exageradamente costosas, pero sí están un poquito más caras que las Akurakoi. Y, pues, la verdad es que tienen una paleta divina, divina, divina. Y yo completé la paleta con estos, aunque creo que me precipité, porque todos estos son los colores como brillantes. Si se fijan, aquí yo tengo algunos y yo todavía voy a comparar, porque yo quería los colores metálicos por aquello de las tarjetitas y me encanta mucho lo metálico. Voy a ver, porque se me hace que, por ejemplo, este se repite, el blanco. Vean, el blanco se repite, pero creo que es el único. Creo que es el único que se repite. Entonces, de Akurakoi tengo este, Sterecolors, que vienen seis pinturitas. Y este que tiene una gama súper bonita de rojos. Tiene como que los colores básicos. Y traía en el paquetito tres pinceles, que de hecho uno de estos yo ya lo usé. Me acomodé muy bien con estos. Estos también ya los usé. Me costó un poquito más, como soy principiante, me costó un poquito más trabajar con estos pinceles. Los de agua, de estos de Uretaque, muy, muy bien. Me encantaron. Entonces, bueno, pues ahora me toca hacer la cartita de color. Por aquí ya también tenía unas pruebitas. No vean mucho mi desastre, porque no me quedaron tan bien, pero tiene unos colores muy bonitos. La calidad realmente es muy buena. Con poquito tienen demasiado pigmento, o sea, súper bien. Pues ahora ya les enseñaré cuando tenga mi cartita de color. Y voy a estar haciendo algunas cositas aquí para el canal, para que vean qué tal me va con estas acuarelas de Uretaque. Uretaque, como les decía, voy a dejarles en la cajita de información el link para que puedan ver, pues, todo lo que les estoy mostrando. Y el precio más o menos en Amazon, aunque ustedes yo creo que la pueden conseguir en otros lugares. No sé. Yo estas de Uretaque no las vi ni en Michaels, ni en ninguno de esos que voy seguido. No las vi. Estas las conseguí, les digo, en Amazon. Estas me han de haber costado unos 56 dólares, y estas chiquitas, 16, por ahí, alrededor de 16. Pero bueno, les dejo los enlaces. Ah, y también tienen la opción de comprar solo las puras acuarelas y los pinceles, pero yo quise por 4 dólares más los 3 pinceles. Entonces, pues es una buena opción. Otra cosita que les quería mostrar son las acuarelas de tubo. Yo quise de una vez comprarme algunas, porque me parece que debo experimentar. Con las de tubo también hay acuarela líquida, de esas todavía no me compro. Estas son de la misma marca que les enseñé los colores, que se llama Castle Arts. Trae 24 pinturas de acuarela, y esta es la paletita. ¿Ven qué bonita? La verdad que bastante variada, tiene igual colores primarios, y tiene como que... Me gustó la gama, parece que también son bastante durables. Y pues ya también voy a ir probándolas, y les voy a dar mis opiniones de cómo funciona esta respecto a la curetaque, respecto a la sakura koi, la calidad, respecto al precio, etc. Estas en precio están bastante, bastante económicas. Me costaron estas 24, también les dejo el enlace, me han de haber costado unos 24, 25 dólares las 24 pinturas. Entonces, les voy a dejar el enlace para no errar y darles buena información. Pero me parece que fue una buena compra, tiene muy buenas evaluaciones esta marca en todas sus pinturas. Entonces, lo mismo, también trae un librito que dice tutorial, para que en pasos sepas cómo utilizar acuarelas. Aunque hay muchísimos tutoriales, ¿verdad? Para poder pintar. Yo les digo, estoy haciendo un curso, bueno, con mi mamá, voy a empezar un curso. Y ahorita, ahorita, los ejercicios que les estoy enseñando son de un curso de doméstica, de acuarelas con Ana Victoria Calderón, por si quieren darse una vuelta doméstica, la verdad, está muy, muy bueno el curso. Luego, del mismo tema de pinturitas, pues vean, compré los Ojujo, que ahorita están muy sonadísimos. Yo vi el review con Laura Ingus. Le voy a dejar aquí etiquetado el canal para que vean, pues ella coloreó con Copic y con Ojujo. La diferencia en precio es brutal, abismal, tremenda. Entonces, pues creo que para los que somos principiantes, vale mucho la pena intentar o empezar con estos plumones al alcohol. Los plumones al alcohol tienen la característica de que tienen pigmento con alcohol, son permanentes, no se caen y tienen un olorcito fuerte, pero son, la verdad, a mí me están encantando y se pueden hacer unos dibujos muy bonitos. Entonces, bueno, pues así vienen, tal cual se los estoy enseñando. Así trae adentro este como plastiquito, como para que si no tienes un papel muy grueso, puedas ponerlo y no se te manchen porque pasa, un papel delgado lo pasa. Ya les diré con qué tipo de papel vamos a estar trabajando estos plumoncitos al alcohol. Y pues claro, trae su carta de colores. Trae dos porque son 120 colores. Para esto yo me compré el paquetito más grande. También se los dejo en Amazon. Me costó, está en 99 dólares, pero yo tenía un cupón de 5 dólares de descuento. Para 120, la verdad, bien. Unos copics más o menos están arriba de 300 dólares. El paquete con 72. Pueden ir comparando, pero sí son demasiado más baratos. Y la calidad no es mala, es bastante, bastante buena. Pues creo que para empezar, como yo en este mundo, es lo ideal. Lo ideal para empezar. Bueno, les decía, ahorita lo que voy a hacer es llenar y ponerlos más o menos organizados por gamas. Y voy a llenar esta tarjetita. ¿Qué más trae? Es lo único. Vean. Aquí vienen un poco las características, las series de cada uno. Estas son Onololu series de este estilo. 120 colores es el paquete más grande. Hay otros de 200, me parece, pero son de otro estilo. O sea, aquí les explican cuál es la gama de productos de Ojuju, quiénes son Ojuju, que son plumones. Miren, este es el tipo de trabajos que se puede hacer. Y pues lo hacen, hacen productos bastante, bastante accesibles. Lo que les estaba diciendo, estas son las series. La que yo tengo es la Onolulu. Y esta se llama Aujuju, Maui y Lanai. No sé si estoy pronunciando bien. Pero esta, la primerita, trae 40 colores, 60 colores, 80 colores, 100 colores, 120, 160 y hasta 200. Esta primera trae esta puntita que es en chisel y trae una punta mucho más fina que esta, ¿sí? La segunda trae, que es esta, que es chisel más brush. Esta es la que es este brush. Trae la siguiente, trae brush, que es esta, con algo que se llama bullet. Y la última trae, solo es una punta y trae nylon hair brush. Son, es una brochita de pelito y es muy finita. Entonces, por ejemplo, en mi, en mi categoría, la serie Onolulu, este, trae paquete de 24 colores, de 48, de 72 y de 120. Estos son los similares a los Copic. Entonces, pues lo más grande que pueden comprar son 120 colores. Pues ya podemos ir descubriendo los otros, además, que pueden, cada uno tiene su función, pero me pareció muy bien. Yo voy a estar utilizando estos y ya les diré qué tal. Y pues aquí viene, como que su gamita de colores. Y también trae un blender, para poder difuminar y hacer este, como que, es este el blender. Igual en los dos. Pues, trae su blender y aquí viene, pues, la gama de colores, ¿no? Que trae los 120 colores. Están aquí. Y pues vienen algunas preguntas y respuestas. Si tienen colores duplicados. Por eso es importante llenar la cartita de color, para no tener ni secos, ni duplicados, etc. La, bueno, aquí ya nos explican que tiene, el brush tip es reversible. Se puede hacer de, se puede cambiar de un lado a otro. Si la puntita se daña o lo que sea, se puede, se puede cambiar. Y pues eso, básicamente, de estos marcadores al alcohol. Entonces, bueno, pues ya les iré platicando, qué tal me salen. Ahorita voy a hacer la cartita de color, para ver que ninguno me haya salido mal. Ya les platicaré, este, en este mismo video, qué tal, qué tal me quedó la cartita de color. Seguimos con los, ¡oh, juju! Me compré, hay unos color pastel que están agotados, que también me voy a comprar. Aquí ya llené la cartita de color, y este también trae su basecita, que está aquí afuera. Su base de plástico. Esta es la, la que son carne. Hay algunos repetidos, con respecto a los otros, serán unos, son, estos son 24, 24 colores. Si no me equivoco. Perdón, 36 colores. Estos son 36 colores. Y de los 36 colores, 10 vienen repetidos con los otros. Ya ustedes verán si valen o no la pena comprarlos. Todos estos se llaman, son para colorear piel. Son colores así piel. Y como voy a estar pintando monitos, este, sellitos y animalitos, me pareció que es importante tener esta gama. Y pues yo ya llené aquí su cartita de color, así es como queda. La verdad que muy bien, ninguno llegó seco, ninguno me llegó duplicado. Aquí les explican exactamente lo mismo. La verdad es que está súper, súper bien. Me encantó. Y les decía que hay otra gama de puros colores pastel, que también estoy pensando que voy a comprarme. Y ya con los OJUJU, ahí me voy a quedar. Son marcadores que duran mucho, y pues ya no pienso comprar más de esos que les estoy diciendo. De estos paquetitos. Estos también los compré en Amazon. Les dejo el link y el precio en la cajita de información. Y ahora sí, lo siguiente que les quiero enseñar, pues es obviamente, con qué vamos a, en dónde vamos a imprimir. Este, cómo le vamos a hacer con el papel. Yo voy a utilizar este papel Canson de acuarelas, que se llama así Watercolor o es acuarela. Este me vino en oferta, porque trae 20% más hojas, gratis. Y tiene 300 gramos o 140 libras. Hay de 200 gramos, que también es muy bueno. Depende de para qué lo quieran. Como yo lo quiero para iluminar sellitos, y esos sellitos, ponerlos en mis álbumes, yo quise comprar el más grande. Estos los compré en Michaels. Me costaron, cada uno cuesta casi 12 dólares. Y el siguiente a mí me costó a mitad de precio. Es decir, compré uno y me dieron el otro a mitad de precio. Estos los venden también en Amazon. Pero como había ofertas en Michaels, yo los compré en Michaels, porque me salieron 10 dólares más baratos. Entonces a mí me pareció que estaba súper bien. Por los dos pagué 16 dólares. En Amazon iba a pagar 26 dólares. Entonces, estuvo súper, súper bien. Este es el papel que ahorita yo voy a utilizar. Ya lo empecé a usar con mis pruebitas. Y pues la verdad es un buen papel. Muy, muy buen papel. Tiene buena resistencia. No se hace todo feo con la acuarela. Le puse bastante agua. Y creo que funcionó bien para lo que yo quería. Y les voy a enseñar que imprimí aquí. Imprimí esta muñequita. Que es de Gaby Canedo y Paraes. O Paraes y Gaby Canedo. La compré en la página de Paraes. Me parece súper hermosa. Y pues la verdad es que voy a empezar con esta. La imprimí el tamaño más grande. Y voy a empezar a probar que si mi tóner queda bien para iluminar acuarela. Yo utilizo una impresora láser. Habría que ver con inyección de tinta. Bueno, hay muchas cosas que ver. Pero yo ya les iré diciendo mis experimentos para que ustedes sepan cómo, qué tipo de papel les va a servir. Y si su impresora puede o no imprimir esto, ¿no? Porque este es muy grueso, pero mi impresora lo pasó muy bien. Probablemente si ustedes no tienen una impresora grande, pueden hacerlo con un papel de 200 gramos. Que va a pasar perfecto su impresora. Es ir haciendo como que pruebitas. Pero ya les iré compartiendo cómo me van quedando los proyectos. Seguramente aquí los compartiré en el canal. Otra cosa que me han estado preguntando mucho y qué ha estado pasando en mis historias. Si todavía no me siguen en Instagram, les invito a que me sigan. Aquí les dejo mi Instagram. Vean, compré en Amazon también porque yo ya saben que soy la loca de Amazon. Entonces todo lo compro ahí y por eso es que abrí mi tiendita o mi escaparate. No mi tienda, mi escaparate. Porque las cosas que pruebo son las que recomiendo. Si no lo pruebo, no lo voy a poner ahí. Este papel, en México le decimos papel albanene. En España, vellum. Aquí en Estados Unidos, vellum paper. Bueno, de mucha calidad. Y muy bueno para imprimir tanto en láser como en inyect. La verdad me pareció maravilloso eso. Porque tienes la cosa de que a veces sirve para una impresora y a veces para otro tipo. Tienes que tener mucho cuidado porque si no, no queda bien. Y yo les quiero mostrar que ya imprimí. Imprimí la colección tierra de Laura Ingoose. Y imprimí la colección que compré de Paraes a tu lado. La verdad que quedó precioso, pero precioso el albanene. Imprimió muy bien. Vean qué bonito. La verdad la colección es una belleza. Me encantaron muchísimo los colores. Miren estos ahorita que estoy con la locura de las acuarelas. Qué bonito. Y luego, bueno, imprimí la colección también en cartulina. Bueno, esta se me fue. Este es papel normal. Aún así lo guardé. Se me fue ahí. Pero todo lo imprimí en papel. Este que yo les he platicado mucho de Recollection. Es una cartulina marca Recollection de 65 libras. Que me parece muy bien porque no está ni muy gordo ni muy flaquito. Queda perfecto para mis proyectos de álbumes. Una de las ventajas que tenemos con las colecciones digitales es que podemos imprimir, obviamente, cuantas veces queramos en el papel y material que queramos. Próximamente estaré haciendo pruebitas en acetato. Pero, pues miren, muy bien. Yo algunos papeles los voy a imprimir frente y vuelta para poder hacer proyectos que necesite papel doble cara. Vean qué bonitas maderitas. Es muy bonita esta colección. La verdad es que me gustó mucho. Es mi primera colección de Laura Ingus. Me gustó. Vamos a ver qué proyecto hermoso sacamos. Me encantan los proyectos que hace Laura porque hace unos álbumes así bastante, no sé, desenfadados, bonitos y con telas. Entonces probablemente me inspire en alguno de sus proyectos para hacer algo para el canal. Y pues, ah, miren, otra más de papel velum. Miren qué bonito. Me encantó. La verdad es que es una colección muy bonita. Esta luce muy bonita en papel y en el velum. Creo que va a quedar un proyecto súper hermoso. Y pues aprovechando las compritas scraperas de la semana, pues aquí les traigo la colección en velum de Paraes, la de A Tu Lado. Es una colección preciosa. Vean este papel tan bonito. No sé si se alcanza a apreciar las bolitas o topitos, como le dicen. Vean. Este verde es una belleza. Tal vez en el velum no se alcance a apreciar tan bien, pero es muy bonito, muy bonito. Este en flores. No, no, no. También algo divino haré con esta colección. Vean qué bonita esta. Vean qué bonita. La amo. Contigo a cualquier parte. Es un poco de 14 de febrero, pero a mí no me importa porque la verdad es que se puede usar para un montón de cosas, de proyectos. Tiene unos papeles preciosos. Miren este de Te Quiero. Ay, no, no, no. Este se me antoja para una portada de una libretita o algo así. Vean qué bonita. Este es el velum, pero en cartulina. Este de las motitos. Me encanta. Vean qué bellecita. Esta, una portada también de álbum, de algún álbum. Este es el verde que probablemente en albanene, en papel velum, no se aprecie tanto. Y vean este. Muy bonitos todos. Les quería mostrar algo. Ya les enseñé los papeles. Entonces, cuando ustedes imprimen, por lo menos en mi impresora láser, primero el papel velum y luego la cartulina en algunas ocasiones mancha. Nada más hay que tener cuidado de no pasar luego, luego, porque vean, algunos papeles me los manchó. Lo bueno es que fue por la parte de atrás. No hubo problema porque adelante quedó muy bien. Pero bueno, ya les iré pasando estos tips para que a ustedes no les pase. Si están imprimiendo velum, impriman puro velum y esperen para que no esté demasiado pronto y les manche su cartulina. A mí me la manchó algunas, les digo, en la parte de atrás, no todas. Entonces, estas, muy probablemente las que están manchadas, pues ya no voy a poder imprimir doble cara. Si quisiera, ya no lo haré. Porque pues están manchadas. Pero el velum no tiene una sola manchita. Está precioso, está perfecto. Eso con mi impresora voy a hacer pruebas con otra impresora que tengo casera, que es de Inject. Y ya les iré platicando qué tal queda el velum en ese impresor. Y pues hasta ahí mi recorrido de compras. La verdad es que me encantó todo lo que compré. Me encantó. Bueno, yo espero que a ustedes también. Una última cosita, dentro de estas compritas, me compré estos disquitos. Próximamente les estaré subiendo un tutorial de estos que están de modita. Porque me compré una, no fue la de We Are Memory Keepers, me compré una perforadora para este tipo de disquitos. Pero ahí me falta uno, son cuatro los que vienen. Todos se los dejo abajo en la descripción. También los compré en Amazon. Y me parece que estos salieron bastante económicos. Ahorita no recuerdo el precio, pero salieron a muy buen precio. Y vamos a estar haciendo una libretita. Todavía estoy pensando qué colección, todo. Pero bueno, pues ya aquí termina mi recorrido de compras. Yo espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden suscribirse al canal y todo lo que ya saben que se hace en YouTube. Porque me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Que tengan un feliz día y un feliz scrap.